Tuviste en Viña, pero a Viña fuiste a competir, a la competencia internacional. Uno piensa y dice que ahí van, no sé, alguien que te está haciendo un espacio, pero también han ido consagrados, consolidados, así que es una idea, un prejuicio de pensar que van ahí los que quieren hacerse conocidos y famosos. Han ido destacados compositores, destacados cantantes a la competencia internacional. ¿Qué tal la experiencia esa? No muy buena. ¿Por qué? Voy a hacer una infidencia, porque la canción que yo representé en el Festival de Viña no fue una canción que yo postulé al Festival de Viña. ¿Cómo? Me postularon al Festival de Viña. ¿Alguien la propuso y dijo con Leandro Martín? Un compositor puertomontino me escribió si me interesaba grabar una de sus obras para ponerla en un disco bicentenario, un disco conceptual bicentenario. Yo escuché la canción y me agradó. Le dije, yo la hago, pero yo la produzco. Entonces yo busqué a mi productor musical y la armé yo y quedó esta canción. Y él cuando se la entrego me dice, ¿te gustaría participar en el Festival de Viña? Yo le digo, no compadre, porque a mí me encantaría que el Festival de Viña me invitara como artista estelar y no a competir. Ah, ok. Y se fue. Pasaron dos años y yo estaba en Antofagasta justamente animando el matinal en Antofagasta. Y recibo el llamado y me dice, Leandro, soy de las últimas noticias. ¿Qué se siente ser el representante de Chile en la competencia internacional de mi alma? Te enteraste por un periodista. Entonces yo le digo, como la presidenta. ¿A quién no le ha pasado? Por la prensa se entera que... Y yo le digo, perdón, ¿de qué me estás hablando si yo no he postulado? Me dice, sí, con la canción Mi Gran Amor. Y empiezo a hacer memoria. Hace dos años atrás, la misma, el gallo que me dijo. Y yo le digo, ¿me podí llamar en cinco minutos? Corté, estaba con mi padre enfrente y le expliqué. Y le digo, ¿qué hacemos? Porque ahora todo el mundo empezó a bombardear con llamadas. De que, si yo estaba muy ansioso esperando el resultado. Si yo nunca me enteré de nada. Llamamos a este productor y le dijimos, oye, ¿sabes qué? Pasa esto, 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 esto. Chuta, disculpe. Sí, yo lo postulé, pero no se preocupe porque voy a cambiar el intérprete. Es que no es tan fácil. Si cambia el intérprete, se cae la canción. O sea, quizá yo en ese minuto pose mis condiciones por haberse generado esta dinámica. De, no sé, del premio, si hubiésemos ganado la gaviota, qué sé yo. Entonces llegamos a un acuerdo y dijimos, bueno, lo suma, lo resta, veamos. Y no pasó nada. O sea, no fue muy, diría yo, cómodo, simpático el proceso, pero estar en Viña igual... Pero no fue perjudicial para nada, o sea, al contrario, estar ahí, tener la experiencia... Fue el 2012, ¿no? Sí, el 2012. Estar ahí, tener la experiencia, como te digo, de estar en un escenario tan importante, fue bueno, fue bueno.